A los 81 años, víctima de un paro cardíaco murió la legendaria comediante neoyorquina Joan Rivers, quien permanecía en el Hospital Monte Sinaí de la Gran Manzana después de sufrir problemas respiratorios derivados de un procedimiento a sus cuerdas vocales. Rivers, presentadora del exitoso programa de crítica Fashion Police, había sido inducida en un coma para poder salvar su vida. Sin embargo, los esfuerzos de los galenos fueron infructuosos. En un principio se rumoró que la comediante podría quedar en estado vegetativo, pero lamentablemente no soportó los procedimientos para despertarla. La persona encargada de confirmar la noticia fue su hija y socia de negocios, Melissa Rivers, quien expidió un comunicado lamentando la noticia y agradeciendo cada una de las muestras de cariño hacia su madre. Pidió que la recuerden como una de las grandes fichas de la época dorada de la comedia estadounidense.